Maduro, la grieta que divide al mundo. Aislado y en medio de una crisis sin precedentes, Nicolás Maduro asumió su segundo mandato. La Unión Europea, Estados Unidos y el Grupo de Lima no lo reconocen. La Iglesia Venezolana lo califica de inmoral e ilegítimo. ¿Cómo se llegó a esta situación? ¿Qué rol juegan Bolsonaro y Trump? ¿Cómo sigue el drama de los venezolanos que huyen buscando oportunidades? Maduro, la grieta que divide al mundo. Programa especial con Pepe Quilvidal. Domingo 23 horas por TN.